Estamos todos acá convocados hoy en el Museo del Juguete y estamos celebrando nuestra fiesta tradicional, hoy cumplimos el año número 10, la fiesta de los prematuros, en el marco de toda esta semana, la primera semana de octubre, que es la semana del prematuro. Un bebito prematuro es aquel que nace menos de 37 semanas de embarazo, eso se llama bebé prematuro. El bajo peso es aquel que tiene menos de 2,5 kilos al momento del nacimiento, el muy bajo peso al nacer es aquel que tiene menos de 1,5 kilo al momento del nacimiento y el extremadamente bajo peso al nacer es aquel que tiene menos de 1 kilo al momento del nacimiento. A mí me dijeron en el cuarto mes de embarazo que todo venía muy mal, así que cuando empezó el quinto mes el médico me dijo, mira, esto es así, o sigue en tu panza o esperamos lo peor. Así que fue muy duro, muy duro. Después, bueno, cuando la tuve yo no la pude ver enseguida, fue mi marido. Fueron dos meses en terapia y dos meses en prematuros. Bueno, los dos primeros meses fue durísimos. Cuando pasó a prematuros, bueno, ahí fue un acompañamiento más constante, porque en terapia al haber chiquitos graves o ella misma a veces estar mal, uno no puede estar todo el tiempo. El problema de ella era que nunca aumentaba de peso y bajaba o que se quedaba estable. Después, antes de salir, también la operaron de una hernia. Ella se llama Isabela Di Palma, tiene 17 meses. Y bueno, ahora estamos haciendo todo el seguimiento con la actora Majo Fatore. El seguimiento ya se lo hacía en el NEO también, que es el control de vista, ecografías de corazón, de cerebro. Creo que es muy importante, muy importante que cada hospital tenga un centro para atenderlos a ellos exclusivamente, porque ellos son muy, son tan débiles cuando nacen y la verdad que yo estoy muy contenta con el hospital y las médicas, la gente que tiene el hospital. Nosotros estamos en el materno infantil de San Isidro, que vamos una vez por semana, porque hay unos nenes que siempre nos piden que vayamos a llevarle sonrisas y muchos colores, porque a veces dejan las ventanas abiertas y la sonrisa se escapa. Entonces nosotros vamos y le rescatamos las sonrisas a todos los nenes que están en el materno infantil. Y eso se pone muy contentos cuando nos ven. Entonces, si antes no tenían, de pronto aparecen con una sonrisa. Y a nosotros nos hace muy bien la sonrisa de los nenes. Pues somos las dos cosas, porque somos... Vita payaso, vita médico. Vita médico, claro. Entonces, porque los doctores le dicen, a ver, que le duele, que no sé, que le duele a veces, que a veces que no le duele. Entonces nosotros no nos importa lo que le duele. Nosotros queremos que se sonrían. Y a nosotros nos gustan mucho los prematuros, porque nacen así muy chiquititos, muy chiquititos, y con mucho amor, mucho amor se van haciendo grandes y grandes. Y todos los años venimos a ayudarnos y a jugar con los nenes que nacieron muy chiquititos y que ahora están muy grandes. Y esta fiesta la organizamos desde hace 10 años. El municipio siempre estuvo comprometido con los prematuros y con los niños. Y el intendente participa de esta semana desde el año 2004 con nosotros. Y es declarada siempre de interés municipal. Básicamente celebramos el milagro de estar vivos, la sobrevivencia de los chicos, el que estén bien, cada uno con sus dificultados, pero que estén integrados y que estén bien. Y lo celebramos desde hace 10 años y para nosotros es un momento de reencuentro de las enfermeras, de los médicos, de los neonatólogos, de todos, con los chicos.